Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. El conversatorio del día de hoy es sobre el castigo corporal, su impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes. Primero que nada queremos compartirles cuál es el objetivo que nos pusimos en este conversatorio. Lo que queremos es establecer un diálogo con ustedes, queremos un poco ahondar en términos de esta cuestión que nos preocupa a todos, conocer cuáles son las rutas de prevención, de atención, y que juntos y juntas logremos identificar las mejores maneras para garantizarles a niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia. Entonces, la invitación es pensar juntos y juntas cómo le hacemos para enfrentar este flagelo en la vida de muchos niños y muchas niñas. Queremos, además de darles a ustedes la bienvenida y agradecerles que nos estén acompañando, queremos agradecer en particular a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, que nos apoyaron en la organización de este conversatorio. Queremos también agradecer a Tejiendo Redes Infancia, ellos nos están permitiendo usar esta plataforma, y es muy importante el que podamos ver este tipo de vinculaciones de gobierno y sociedad civil que nos fortalece. También queremos expresar nuestro agradecimiento a Erika Ordóñez y Noé Romero, quienes amablemente nos están apoyando con la interpretación de lengua de señas mexicanas, y muchas gracias porque nos permiten sumar a quienes están también interesados en esta temática. Pasaremos un poco a las cuestiones de organización, que quienes nos han seguido en los conversatorios anteriores las conocen, con respecto a sus preguntas, que sepan que a lo largo de todo el conversatorio pueden tener este espacio en preguntas y respuestas para compartirnos sus propuestas, sus ideas, sus dudas. Con mucho gusto se las haremos llegar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. También que sepan ustedes que pueden recurrir a Facebook, en Facebook Live también pueden chatear con nosotros y pueden tener la liga de acceso. Otra cosa muy importante es que están pensados estos conversatorios para que los materiales que se presenten podamos tener la facilidad de tener el acceso. Entonces también al final va a aparecer un link donde ustedes pueden tener la referencia para bajar los materiales. Muy bien, pues básicamente como preámbulo nada más decirles que esta cuestión del castigo corporal sabemos que es una cuestión de un abuso de poder que hace daño, viola los derechos de la niñez y queremos compartir con ustedes una introducción de un video que realmente por sí mismo pensamos que ilustra el trasfondo de la problemática. Adelante, por favor, Rodrigo. Cero golpes, mil abrazos Cuando me pegan me siento mal y tristeza porque no hay ninguna manera para que me peguen. Cuando me pegan siento tristeza porque mis papás me pegan. Cuando me pegan me siento triste porque me confunden. Cuando me pegan siento tristeza porque pensé que no hice nada. Cuando me pegan siento dolor porque yo sé que no hice nada. Cuando me pegan yo me siento con dolor. ¡Aplausos, señores! Escucha y siente este mensaje muy bien. Es necesario hacer un cambio muy profundo Cero golpes, mil abrazos, nueva historia y un gran legado. Liberemos la infancia de los malos tratos. Con amor y respeto podemos lograrlo. La acción es ahora contigo y conmigo. Con amor y respeto se traza el camino. Que vivan las niñas, que vivan los niños. Sonrisas, abrazos, palabras y mimos. Que vivan las niñas, que vivan los niños. Buenos tratos, buenos tratos. El momento es ahora contigo y conmigo. Viene el coro, todo fuerte. Es algo que deriza la piel. Dedicado a toda la infancia en el mundo. Más fuerte. Escucha y siente este mensaje muy bien. Es necesario hacer un cambio muy profundo. Gracias. Creo que habla por sí mismo este video que nos duele. Nos duele realmente ver el dolor de niños y niñas y adolescentes en esta circunstancia. Nada más para el encuadre decirles que yo creo que es fundamental que miremos el otro lado de la moneda, que es nuestra propia mirada adultocéntrica. Toda esta mirada que tenemos producto de refranes, ¿no? Como eso de cría cuervos y te sacaran los ojos. O árbol que crece torcido, ¿no? Ustedes saben lo que le sigue. Porque definitivamente es esta otra mirada, este retrato, ¿no? Donde un estudio de UNICEF decía que los padres de familia manifestaban que castigar a los hijos era importante porque de lo contrario hacen lo que les da la gana, ¿no? Esa es nuestra visión adultocéntrica donde la autoridad, se entiende, pasa por castigar. Y una última cosa antes de presentar a nuestros panelistas, ¿no? Veía yo en TikTok un video donde un papá maltrataba a su hijo por no saber las tablas de multiplicar. Entonces preguntémonos si usamos violencia para enseñar. ¿No estaremos enseñando violencia acaso? Los panelistas que tenemos el día de hoy son panelistas de primera, son panelistas de lujo. Yo creo que tenemos una cartelera de lujo el día de hoy realmente. En primer lugar, quiero presentar a Gaudencio Rodríguez Juárez. Sus amistades lo conocen como Gaudí. Él es psicólogo, psicoterapeuta, es consultor, conferencista y tallerista internacional en temas de infancia y familia. Ha sido el autor del libro Cero Golpes. Es muy importante este libro. En 2015 sirvió de sustento y referente para la reforma a la ley del artículo 477 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. El cual establece la provisión del castigo corporal y cualquier otra forma de castigos crueles degradantes, humillantes, como forma de corrección o disciplina. Es promotor de los buenos tratos, consultor de UNICEF y miembro de la Fundación América para la Infancia. Bienvenido, Gaudí. Tenemos también a nuestro compañero Leo Leonardo Mier Bueno. Él es oficial nacional de protección a la infancia de UNICEF México. Es licenciado en Derecho, maestro en Políticas Públicas, Ciencias Políticas y Gobierno y doctor en Derechos Humanos. Ha colaborado, entre otras funciones, como Coordinador General de Vinculación Estratégica en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como Coordinador del Proyecto Cárceles y Derechos Humanos. O sea, Leo está forjado en las trincheras más complicadas de la defensa de la dignidad humana. Tenemos también el gusto de contar con la presencia de Sara Antillón Esparza. Sara es directora de consulta, asesoría y apoyos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de SIPINA. También es responsable de la implementación en México de la Alianza Global para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes de las Naciones Unidas. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Derechos Humanos y Democracia. Trabajó en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APER y fue responsable del Grupo de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas y su implementación en México. Sara es una gran aliada de esta joven institución que es SIPINA y que SIPINA, como ustedes saben, se caracteriza por hacer mucho con muy poco. Aprovecho de dar la bienvenida también a todos los SIPINAS estatales, municipales, a los DIF, a las Procuradurías que nos están acompañando en esta transmisión. Les agradeceríamos empezar. Si les parece bien, empezamos con este marco con Gaudí, por favor. Gracias, Nelia, por esta presentación generosa. Gracias por la invitación a SIPINA y un placer estar compartiendo esta mesa con ustedes, colegas y compañeros, compañeras de esta labor de tratar de que se trate con mayor respeto a niñas, niños y adolescentes. Bueno, tengo diez minutos para transmitir un primer mensaje a este auditorio que me queda claro que es gente sensible, gente interesada en esta temática y me voy a apoyar en una presentación, si me ayudan con ella para poder hacer más fluido mi mensaje. Lo que quiero reflexionar, lanzar palabras para la reflexión sobre este tema del castigo corporal, tiene que ver con el impacto social y el impacto cultural y cómo hablar algo someramente relacionado con herramientas para las familias y la intervención terapéutica. En esta primera intervención podré tocar el primer punto, cuál es el impacto social y cultural que tiene el castigo corporal. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En la definición que ustedes van a ver ahí, que es el Comité de los Derechos del Niño, en su observación general número ocho, lo que yo quiero subrayar es la importancia que ha tenido para el Comité decirle a los estados, decirle a los países que prohíban castigo corporal, trabajándolo de una manera diferencial a el maltrato infantil, el cual en sus versiones extremas ha estado tipificado como delito ya desde hace algún tiempo. El problema que ha encontrado el Comité es que la población al tener tan naturalizada esta práctica de crianza y de disciplina sin duda perjudicial como es el castigo corporal, la gente no la está identificando como maltrato infantil. Lo ubican como disciplina, como educación, como por tu propio bien, etcétera, etcétera. Y entonces eso urge a que se pueda legislar para que nos quede claro que el mensaje en el siglo actual tiene que ser nunca pegarle a una niña, a un niño, a un adolescente. De ninguna manera, ni físicamente, ni verbalmente, ni políticamente, ni culturalmente, ni religiosamente. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. No importa qué fue lo que haya hecho, el mensaje es bajo ninguna circunstancia. Y para ello, entonces, es importante que como sociedad tengamos clara esta diferenciación. Queda claro desde la investigación que desde la subjetividad del niño o de la niña que padece el maltrato infantil, no hay una diferencia en términos de los circuitos cerebrales que se activan asociados al estrés cuando recibe maltrato en cualquiera de sus modalidades, en cualquier entorno. Sin embargo, para fines de ir generando cambios en la cultura, cambios en la mentalidad de la gente, necesitamos trabajar de manera precisa con relación al castigo corporal y su visión. Me ayudan con la siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el impacto social y cultural del castigo corporal? Ya han pasado alrededor de tres décadas donde se ha hecho una investigación muy fina, amplia, profunda. Entonces, autores como White y Strauss, al inicio de este siglo, ya concluían esta afirmación que vemos en la imagen. Que el castigo físico siembra las bases de la legitimidad normativa de todas las formas de violencia que vamos a ver en la sociedad. Esto, si yo solo tuviera un minuto para interactuar con este público, esto es lo que yo les quisiera dejar al público. O sea, darle un analgado, un poscorrón, una bofetada, un pellizco a un niño o a una niña, no es cosa menor. No es nada menor. Investigaciones de décadas llegan a esta conclusión. El castigo físico siembra las bases de la legitimidad normativa de todas las formas de violencia que después vamos a ver en la sociedad. Ahí en el cuadro vemos de manera un poco cómica, pretende, pero en realidad es muy dura cada una de las imágenes. Vemos manifestaciones de ira, de agresividad, de violencia interpersonal, de repetición de patrones. Y eso es el caldo de cultivo para todas las violencias que veremos después en la sociedad. Por lo tanto, queremos una sociedad de paz, una cultura de legalidad, mayores niveles de ciudadanía. Necesitamos acompañar de una manera respetuosa a cada niña y a cada niño que nace. Es permitirle que experimente la paz en cada una de sus células y para tal cosa necesitamos tratarlos con mayor respeto. Y el castigo físico es algo que está como una pandemia desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo y al día de hoy sigue siendo así. Sabe que entre el 80 y el 98% de niñas y niños en el mundo siguen siendo disciplinados, teniendo sus adultos como recurso del castigo corporal. Y de esos un tercio lo reciben con objetos. Entonces, tenemos un trabajo muy fuerte por hacer. Y avanzamos a la siguiente, por favor. La pregunta es, ¿cuáles son esos impactos en el niño, en la niña? Que si después los sumamos, puesto que entre 80 y 98% de ellos siguen siendo disciplinados así, pues vamos a tener sociedades que van a estar caracterizadas por lo que cada niña y niño lleva en su subjetividad. Entonces, voy a hacer un rápido y ágil listado de consecuencias que los estudios en el tema han ido encontrando. Y al pie de cada lámina encontrarán la fuente solo para que quede constancia de que esto no es un invento o cosa desde la sensibilidad de quien habla, sino que solo me encargué de traer lo que la evidencia ha estado diciendo. La primera es que el niño o la niña pierde respeto y cariño a quien le pega, acumulando resentimiento. Para que una niña o un niño pueda ser después respetuoso, pues necesita experimentar en su vivencia tal cosa. Si no lo tiene, entonces tampoco va a tenerle un respeto al otro, a quien le cuida, en extensión, todos los demás con los que va a interactuar. La siguiente, por favor. Deja el castigo corporal culpa en prácticamente todos los niños y todas las niñas que lo reciben. ¿Por qué? Porque el pensamiento concreto y egocéntrico, natural de la niñez, de la infancia, lleva al niño a asumir las causas y consecuencias de todo aquello que le sucede a su alrededor. Y cuando él recibe castigo, y si después viene acompañado todavía del segundo golpe que es, lo hago por tu bien para que lo entiendas, etcétera, entonces el niño va a arrastrar una culpa a través de su vida. Y deja culpa en muchos padres, muchas madres, desafortunadamente no en todos. Hay algunos que piensan que están haciendo lo correcto y por lo tanto no hay culpa. Y eso es muy peligroso porque la culpa es un sentimiento y como todos los sentimientos no es buena ni mala. Es agradable o es desagradable, pero la culpa tiene un buen mensaje porque aparece ante la evidencia del daño. Entonces, si yo experimento culpa después de haber agredido a mi hijo, eso se vuelve como un recurso para que yo pueda frenar, responsabilizarme de la situación y reparar el daño cometido. Y entonces, eso le hará mucho bien a un niño porque el dolor no se le convertirá en sufrimiento, tampoco en trauma. La siguiente, por favor. Otra consecuencia asociada a la culpa, pues es que una niña, un niño que arrastra tal cosa, va a ver afectada su autoestima y su autoimagen. Y desde ahí va a ser difícil que a través del tiempo logre ir cuidando su propio cuerpo. Y la autoestima y autoimagen son pilares fundamentales para ir construyendo una identidad sólida, una personalidad sana, gozar del bienestar. Ok, avanzamos a la siguiente. Herschel, que tiene muchos estudios al respecto, ha encontrado un paralelismo directo entre castigo corporal y pobre salud mental, inconsistencias en el juicio inmoral, malas relaciones entre padres e hijos, mayor riesgo de abuso físico. La siguiente, por favor. Y en esa siguiente, prácticamente, lo que vamos a enfatizar es que si nosotros tenemos entendido que educar es permitir la emergencia o que surja la mejor versión de un niño o de una niña, pues el castigo corporal hace todo lo contrario. La siguiente. La exposición prolongada a un estrés que provoca el castigo corporal es de tipo tóxico y esto afecta a todo el cerebro. Y si la computadora humana, que es el cerebro, está afectada, todas las esferas del comportamiento lo estarán. Avanzamos a la siguiente. Entonces, el castigo corporal no solo tiene un impacto, avanzamos a la siguiente, no solo tiene un impacto en la manifestación que vamos a ver después en violencias o agresiones interpersonales, sino que también tiene un impacto en el tiempo. Se pasa de generación en generación debido a lo siguiente. Me ayudan con la próxima y le dan cinco clics a esa lámina, por favor. Y con esto voy a terminar. Este sería, digamos, un mensaje muy importante. Debemos dejar de pegarles a niñas y niños, no por el miedo, el riesgo, la preocupación de si se va a traumar o no se va a traumar. Eso debería ser suficiente para frenarnos. Pero si no es por eso, quedémonos con esta imagen. Ese padre que tiene a su hijo en el regazo, lo que está haciendo es transgrediendo un cuerpo ajeno, un cuerpo que no le pertenece. La catedrática Marta Mora de la Universidad Iberoamericana decía que con el cuerpo entramos al mundo. Por lo tanto, conocemos, entendemos y juzgamos desde nuestra corporeidad. Significa que no tenemos cuerpo, somos nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que le hagamos a un niño le va a dejar marca. Si le dejamos malos tratos, lo que vamos a dejar son heridas. Si le damos buenos tratos, lo que vamos a dejar son señales de amor. El problema es que cuando transgredimos este cuerpo ajeno, estamos sembrando el permiso para que él transgreda cualquier otro cuerpo que después se encuentre en una relación de conflicto y a la que él considere que tiene menor poder. Y con eso estaremos abonándole a la construcción de sociedades incendiadas de violencia como las que tenemos hoy en México, en Latinoamérica y prácticamente en el mundo. Y todo comenzó por la transgresión de un cuerpo a través del castigo corporal. Bueno, hasta ahí mi primera intervención. Muchísimas gracias, Audí. Si les parece, damos la palabra ahorita a Leo, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Secretaría de Educación de Disciplina Federal. Nelly, es un gusto estar aquí con ustedes, con Sara, con Gaudencio, a quienes ya conozco de tiempo atrás. Estamos en las mismas batallas. Y un gusto estar aquí en este seminario sobre castigo corporal. Me parece que la introducción que dio a Gaudencio fue muy propicia porque creo que queda claro pues que este efecto que puede tener, que para muchos padres, madres y cuidadores puede tener el ejercicio de la violencia o el ejercicio de la disciplina violenta en niñas y niñas adolescentes con el pretexto de la efectividad, se rompe ya por el mero hecho, digamos, de los efectos negativos que tienen en su salud mental, física y las repercusiones que tienen en el largo plazo y en la transmisión intergeneracional de esta violencia. Y como lo decía también Gaudencio, en la permisibilidad de la violencia como una forma cotidiana de relacionarnos, no solamente en nuestras familias, sino en la sociedad en su conjunto, en un país que ya está siendo objeto de múltiples violencias de manera muy exacerbada. Yo me voy a concentrar más en la parte legal y en la parte, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos con relación a la prohibición de la violencia y por qué es importante legislar en materia de prohibición del castigo corporal en todos los entornos. Y cuando hablamos de todos los entornos, solamente estamos hablando del entorno del hogar, en donde ocurre de manera frecuente y reiterada, sino también en la escuela, en las comunidades, en la calle, en las instituciones de cuidado, las guarderías y también en las instituciones de privación de la libertad en donde se encuentran las y los adolescentes que han tenido algún conflicto con la ley penal. Voy a compartirles mi presentación. Un segundo. Ahí la pueden ver. Muy bien. Primero, entender desde el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Observación General Número 13 del Comité que se entiende por violencia es toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra, niño, niña o adolescente, se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, como en las escuelas o las instituciones de cuidado. Cuando hablamos de violencia, también tenemos referencia a que la violencia puede suceder en distintos entornos, en el trabajo, en la comunidad, en las instituciones, en el mundo digital, en los medios de comunicación, en la escuela y en el hogar, y que la violencia puede manifestarse de distintas formas. Puede haber violencia física, sexual, emocional, trato o descuido negligente, es decir, todas aquellas cosas que los cuidadores tienen la obligación de hacer y no hacen y generan una falta de cuidado o algo que perjudica la integridad física y emocional de las y los niños, las prácticas perjudiciales como el matrimonio o la violación en algunos países y la violencia que sucede dentro de las instituciones del Estado. Las y los niños pueden verse afectados por distintas formas de violencia, de manera simultánea y en distintos entornos. De hecho, en el último estudio que sacó UNICEF sobre el panorama estadístico de la violencia en contra de la infancia, se da cuenta de que la mayoría de los niños que sufren de alguna violencia, de alguna forma de violencia, sufren de otras formas de violencia en otros entornos y no solamente en uno, sino en más de un entorno. Pero bueno, uno de los problemas graves que tiene la violencia en contra de la infancia es que sucede en aquellos lugares en donde no vemos, en los lugares más íntimos, en los lugares que deberían de ser los lugares, sobre todo los lugares más protectores de la integridad física y emocional de la niñez, que son en las familias y en las escuelas, en los lugares más cercanos a su cotidianidad. Y por eso es tan difícil combatirla, porque es muy, muy, muy difícil saber qué pasa dentro de las casas y que los niños tengan la posibilidad de denunciar y reportar lo que ocurre en sus hogares. Por eso sabemos, pues, según las encuestas, como la Encuesta Nacional de Niñas, Niñas y Mujeres, que al menos el 63% de niñas y adolescentes de 1 a 14 años han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico. Es decir, la mayoría de los niños en este país sufren de disciplina violenta dentro de sus hogares y de estos el 6% sufre violencia o castigos corporales severos. Es decir, son azotados, son golpeados con objetos contundentes de tal forma que acaban yendo al hospital o en el peor de los casos puede ser una muerte violenta. Y en contraposición, solamente 3 de cada 10 niñas y niñas adolescentes en sus hogares no reciben formas de disciplina violenta. Lo que significa que, a pesar de que estamos en el paradigma de los derechos y de la protección de cualquier persona humana, independientemente de su edad, respecto de su integridad física y su dignidad, solamente 3 niños, niñas y adolescentes, son respetados íntegramente. También sabemos que el 43% de las niñas y las adolescentes han padecido algún tipo de violencia sexual en sus vidas y que 4 de cada 10 probables violaciones sexuales sucedieron en los entornos más cercanos y cotidianos, sea en el hogar, en la escuela o de personas familiares. Y también sabemos que al menos 18 mil niñas y niñas adolescentes fueron atendidos por el sistema de salud en el año, en promedio, por maltrato y sobre todo por lesiones intencionales, lesiones físicas, ni siquiera están calculadas las lesiones psicológicas o las negligencias. Eso al año y lo que se está registrando sin reportar la caja negra que hay de maltrato y que de estos 8 de cada 10 fueron niñas o adolescentes víctimas de violencia familiar o de trata de personas. Y que solo de estos casos ya registrados, reportados, subidos a un sistema, 4 de cada 10 casos se notifica a las fiscalías o procuradurías de justicia. Lo que implica pues también un alto grado de impunidad y de no respuesta frente a estos casos y que al final puede ser que el sistema de salud se convierta en una puerta giratoria en el que muchos de los casos vuelven a ser reincidentes. Y cifras, bueno, que a la postre pueden llevar a la muerte y sabemos también que 4 niños niñas a las personas asesinadas en el país diariamente, que 8 de cada 10 fueron niños o adolescentes hombres, pero que a pesar de que la mayor cantidad de niños son hombres o adolescentes hombres, el grado de muertes violentas en el hogar es mucho mayor en el caso de niñas y mujeres adolescentes, 4 veces mayor en el caso de los hombres. Y como lo decía Gaudencio, también hay que tener en cuenta que en el caso de la violencia crónica en los primeros años de vida, no solamente es una afectación a sus derechos, sino una, genera una afectación, una consecuencia en el desarrollo neuronal de niñas y adolescentes que tienen repercusiones permanentes que no se recuperan con el tiempo. Entonces, no solamente es una violación a sus derechos, sino es una afectación permanente sobre su capacidad y desarrollo evolutivo. Voy a terminar con esta para respetar el tiempo y más tarde hablaré sobre las consecuencias legales. ¿Qué dimensiones ocultas tiene la violencia que ocurre principalmente en el hogar? Bueno, primero, como lo decíamos, hay causas que justifican o que explican la violencia dentro del hogar. Una es que las niñas y adolescentes tienen posibilidades limitadas para denunciar porque los perpetradores son quienes deben de cuidarlos. Hay un miedo a denunciar por temor a represalias, no solamente de las y los niños, sino también de las mujeres y de quienes conforman el entorno del hogar. padres y cuidadores consideran a los niños aún como su propiedad y por lo tanto como objetos que pueden ser golpeados. Nadie pensaría ahora que las mujeres pueden ser al igual propiedad de los hombres y que por lo tanto pueden ser golpeados. Sin embargo, a las y los niños se les sigue considerando propiedad de sus padres. Hay una transmisión intergeneracional de la violencia, como lo explicaba Gaudencio. Todavía se considera que es efectiva la disciplina violenta porque pone límites y enseña el temor a los niños para respetar a sus padres. Hay una permisibilidad legal de la disciplina violenta, es decir, a pesar de que en todos los códigos o en toda la legislación internacional y nacional la prohibición de la tortura y de la vulneración de la integridad física está prohibida, aún se permiten algunos códigos civiles o no está prohibida explícitamente. Hay una persistente aceptación social aún, a pesar de que el 63% de los niños son golpeados o son maltratados en sus hogares, solamente el 5%, 5.4% de los padres justifica la disciplina violenta como un método efectivo de crianza. Eso significa que mucho de lo que creemos que hacemos o pensamos en la práctica no lo estamos llevando a cabo y eso es porque todavía persiste la aceptación social a la violencia. La familia se ve como un espacio privado en el que los demás no podemos intervenir y por lo tanto también hay un silencio de la familia si el responsable es un conocido. Existe también una dominación basada en el género, un sistema patriarcal que justifica la violencia hacia las mujeres y pueden ir también hacia las niñas, niñas y adolescentes. Ahora por la pandemia las situaciones de estrés que provocan la inseguridad económica o el encierro pueden estar propiciando mayor violencia y México pues tiene todavía problemas grandes en cuanto a la creación de una política de fortalecimiento de habilidades parentales liderada por los sistemas que permita digamos enseñar a los padres no solamente que golpear está mal sino cómo enseñar y cómo criarse en violencia y siguen siendo ineficaces los mecanismos para responder oportunamente a la violencia. Aunado a esto hay una pequeña proporción de casos que son denunciados por estas mismas circunstancias y pocos autores son procesados y hay una falta de datos confiables o estadísticas poco confiables que subestiman la magnitud del problema. Voy a dejar hasta ahí para respetar el tiempo que me concedieron a sabiendas de que continuaré con la presentación más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias Leo. Antes de pasarle la palabra a Sara nada más compartir con ustedes que tenemos 1,400 personas que nos están acompañando en este conversatorio viene la información de qué estados están sumándose a estas reflexiones de qué países tenemos gente de Chihuahua Estado de México Oaxaca California de Chiapas Veracruz Quintana Roo Sinaloa de Hidalgo de Guanajuato Tamaulipas Sonora de la Ciudad de México de Jalisco Puebla San Luis Potosí Michoacán Durango Oaxaca Coahuila Campeche Querétaro Guerrero Tabasco Tlaxcala Morelos Puebla Coahuila Nayarit Oaxaca Campeche y Yucatán Les agradecemos muchísimo su compañía Incluso tenemos gente de fuera tenemos gente de Chile y de Estados Unidos acompañándonos Muchas gracias Ahora sí Sara Preciosa por favor Muchísimas gracias Nelly También es un gusto para mí estar con colegas con quienes justo hemos estado ya por mucho tiempo trabajando estos temas Tere me va a ayudar con la presentación pero me gustaría empezar bueno me gustaría en general la presentación me gustaría compartiéndoles lo que hemos ido identificando en la Secretaría Ejecutiva sobre los temas que van en torno al castigo corporal y permítanme ampliarlo no más al castigo corporal ampliarlo al tema de la disciplina violenta y me gustaría empezar platicando por qué nos parece que es tan importante que en estos espacios se hable de la disciplina violenta pero no solo en estos espacios cómo hacemos que en las familias al interior de las familias se lleven estos debates al interior de las iglesias del magisterio de las comunidades en todos los lugares donde haya niñas niños y adolescentes es fundamental que hablemos de la disciplina violenta y de su uso porque ustedes saben que visibilizar un problema es un paso fundamental para empezar a cambiar y cuando hablamos de disciplina violenta a mí siempre me sirve como lo han hecho mis colegas anteriormente pensarlo en personas adultas entonces pensemos que yo les digo ahorita que pues las mujeres es obvio que no podemos heredar porque nacimos mujeres lo que ustedes me van a decir es que eso es irracional ¿no? eso no tiene ninguna base pero además hubo una lucha social de las mujeres eso además es discriminación para nuestra legislación actual además tendría que estar prohibido ¿cómo hacemos para que estos debates en temas que ya han ido avanzando los tengamos también respecto a cómo vemos y cómo tratamos a niñas, niños y adolescentes? también es fundamental que hablemos de este tema porque como ya lo decían esta es una de las formas más extendidas en todo el mundo no es solamente un tema de México pero es tan invisible que no se habla de esto y es probable que si lo viéramos en una dimensión como lo que está pasando ahorita con el COVID si sabemos que tiene un impacto sobre millones de personas en el mundo tendría que ser algo que nos hace reaccionar pero ¿por qué no nos lleva a reaccionar? y eso es lo que hemos estado platicando acá también lo que desea Leo es dejar de pensar que esto es privado asumir que la violencia que sucede adentro de los hogares es privado tiene que cambiar como cambió también para la idea de que la violencia contra las mujeres sea algo privado no lo privado es público porque se trata de derechos de niñas niños y adolescentes y el estado tiene la obligación de garantizarlos no importa de dónde venga esa violencia el estado tiene que intervenir también porque nos ayuda a desmitificar la idea de pensarnos como personas muy violentas generalmente creemos que la violencia contra niñas y niños es para personas que pues tienen extremos no sé métodos formas brutales de violencia pero en realidad el entender qué es una forma en cómo nos hemos aprendido a relacionar como les decía es un primer paso para entender entonces hacia dónde y cómo mejorar nuestras relaciones no solamente hacia niñas y niños sino incluso entre nosotras como personas adultas y como van a ver en la siguiente lámina pues también porque niñas y niños nos lo han dicho en muchísimos ejercicios de participación niñas y niños como lo decía el video al principio nos dicen no quiero que ya no quiero que me peguen ya no quiero no quiero que mis papás mis mamás mis cuidadores me traten así y incluso ellos saben que los papás y mamás necesitan información de cómo dejar de hacerlo entonces escuchémosles y en la siguiente lámina solo después vamos a hablar más de la legislación pero me parece que es muy muy claro cómo está por ejemplo en la ley general de derechos de niñas y niños adolescentes que tiene que modificarse que se habla de abstenerse entonces imagínense que ustedes a su jefe les pidieran que se abstuvieran de pegarles porque hicieron mal su trabajo o porque imprimieron mal en su trabajo porque están usando mal no sé el uso del agua cuando hablamos de abstención la carga está en que la persona intente dejar de hacerlo cuando tiene que estar prohibido lo que nos dice la legislación perdón la experiencia internacional es que no queremos meter a la cárcel a los papás y a las mamás no esa no es la idea de la prohibición del castigo corporal lo que queremos es dejar claro que el castigo que toda la violencia que sucede contra cualquier persona está mal y que esa no puede ser la forma en que nos relacionemos y entonces cuando prohibimos en la legislación golpear a niñas y niños como una forma de violencia o como perdón de educación o cualquier otra forma o cualquier otro propósito nos lleva a dejar este mensaje claro de cómo queremos construir una sociedad mucho más democrática sin el uso de la violencia y como vienen en la siguiente lámina pues es muy complejo ahí ustedes van a ver una lista que no les voy a leer de muchos tipos de violencia que se ejerce cuando hablamos de castigo corporal de disciplina violenta a lo mejor ustedes se van a identificar ahí de algunos golpes o de algún tipo de violencia que ustedes mismos sufrieron cuando eran niñas y niños pero también es importante pensar en la violencia psicológica no basta con que ustedes no les peguen a los niños y a las niñas tenemos que reflexionar la forma en que ejercemos violencia psicológica contra ellas y contra ellos si le digo ya no te voy a querer porque no recoges tu cuarto o sea mira ahí viene el policía le voy a decir que te lleve porque ya me cansé que no me obedeces eso es ejercer violencia psicológica y también es una forma de violencia disciplina que necesitamos terminar pero además centrarnos en a ver qué tanto si yo le pellizco un poco más fuerte ya me van a meter a la cárcel o ya voy a necesitar que la policía me interrogue tendríamos que superar la idea de no hablemos de cuáles son todas las formas en que podría o yo no pegarle a mi hijo o hablarle o no a mi hijo sino como viene en la siguiente lámina cómo avanza al hablar de disciplina positiva de prohibición del castillo corporal como les decía no busca meter a papás y a mamás a la cárcel lo que busca es que pensemos formas de relacionarnos que no sean violentas y por eso la necesidad de que el gobierno de que Sociedad Civil agencias de Naciones Unidas acerquemos de manera mucho más clara a papás mamás y personas cuidadoras qué significa la crianza positiva cómo desestructuralizamos la forma en que nos enseñaron que tenía que ser siempre la educación pero esto no es algo nuevo a ustedes también seguramente en sus casas a la mejor les decían que las mujeres no podían trabajar es algo que en las familias ha ido avanzando y es algo que se está discutiendo esto es algo que también se puede discutir y como decía Gaudencio quizá un mensaje central que a mí me gustaría dejar con esto es que la crianza es una habilidad que se puede ir desarrollando no crean que nacemos con este don para crear los hijos es un camino complejo hay algunas metáforas que usan como navegar en aguas que son muy turbulentas y es muy difícil y lo que necesitamos y lo que nos puede lo que nos puede otorgar el gobierno sociedad civil la comunidad son como estos faros que te permitan ver un camino en estas aguas que son tan turbulentas que es tan complejo avanzar porque hay ahora por ejemplo con COVID-19 pues claro hay una presión brutal sobre papás y mamás y eso va a alterar la forma en que nos relacionamos con niñas y niños pero necesitamos acercarles las herramientas la información que tenemos de los últimos 30-40 años de investigación sobre niñas niños adolescentes no está llegando a los papás a las mamás a las personas cuidadoras y tenemos que partir de la idea de que papás mamás lo que quieren es lo mejor para sus hijas y para sus hijos y partiendo de esa premisa es cómo vamos acompañándoles cómo les vamos acercando la información para que puedan ejercer formas les decía no solamente con niñas y niños entre parejas con los papás adultos en la calle dejar de usar la violencia como forma para relacionarnos y nada más para terminar esta primera parte yo después seguiré ya como con algunos tips de por dónde podemos ir avanzando en temas de disciplina positiva veía una propuesta que ustedes piensen que sus hijas e hijos son huéspedes y huéspedes adultos para que no nos cueste tanto trabajo piensen si a estos huéspedes ustedes les hablarían como les hablan a sus hijos si vieran que no recogen sus platos si vieran que no sé que dejaron la tele prendida que no tendrían su cama entonces pensemos si como les hablamos a los hijos y a las hijas en realidad es como nos relacionaríamos con otras personas adultas y eso nos va a llevar a darnos cuenta de que hemos construido relaciones basadas en poder como ya lo decían pero eso puede cambiar entonces pues en la siguiente intervención les voy a decir rápidamente como algunos de los elementos comunes de los estudios sobre crianza positiva y hasta dónde me parecía que tendríamos que ir avanzando muchas gracias Melia gracias Sara preciosa en esta idea de conversar ahorita que les escuchaba pensaba yo si es suficiente que la ley prohíba el castigo corporal o si es necesario meterle la ley y ahí ustedes son los expertos el detalle de todo esto que vimos que nos explicaban tanto Leo como Sara como Audencio este catálogo este catálogo de tortura que yo digo es la definición del castigo corporal porque me queda la sensación de que a veces la gente precisamente por esta naturalización no entiende que es castigo corporal y trato humillante es decir la pregunta sería en las leyes tenemos que meter todo este catálogo bofetadas nalgadas pegarles con el látigo con la cuchara con el zapato con la changla voladora dar patadas lavarles la boca con jabón todas esas barbaridades que están en la definición del castigo corporal sería necesario meterlo para que la gente entienda lo que estamos prohibiendo o sea un poco para jugar digamos con estas ideas otra cosa que me surge cuando reflexiono con lo que acaban ustedes de hacer favor de comentarnos este 5 y pico por ciento que comentaba Leo de personas que abiertamente aceptan el castigo físico de niños y niñas me parece impresionante que coincida con ese punto 5 punto y piquito que también la UNAM identificó en su encuesta esta de los mexicanos vistos por sí mismos no sé si la conocen es la encuesta nacional de niños, niñas y adolescentes del 2015 que coincide con los datos que arrojó la ENADIS de 2010 donde precisamente es muy similar el parámetro de quienes piensan que los niños y las niñas no tienen derechos me impresiona porque es la coincidencia es impresionante bueno un poco esta reflexión digamos esta primera reflexión lo ideal sería que nos lleve a esta segunda ronda donde podamos ir identificando como qué herramientas tenemos para enfrentarnos a esto entonces si les parece bien a ustedes empezamos con la misma secuencia muy bien me voy a apoyar nuevamente en la presentación y quisiera retomar algo de lo que dices lo que lanzas como pregunta Anelia las leyes y quisiera decirlo así nos queda muy claro que las leyes por sí mismas no cambiarán las prácticas de crianza las prácticas disciplinarias lo que las leyes hacen es mandar un mensaje social a toda la población respecto a lo que está considerado como respetuoso de la dignidad de niñas, niños y adolescentes respetuosos de sus derechos y ese mensaje es muy grande y por cierto nuestro país se está quedando atrás en el mundo 57 países al día de hoy han prohibido castigo corporal México está a un paso y no entiendo yo igual que Sara por qué no lo damos en noviembre se dio la prohibición por parte del Senado del castigo corporal pero hasta donde yo sé no se ha publicado falta que la Cámara de Diputados al parecer haga su trabajo para que se pueda publicar y podamos ser el país número 58 en el mundo en prohibir castigo corporal pero por qué este énfasis y al mismo tiempo sabemos que las leyes no cambian las prácticas porque necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad toda respecto a lo que sí se vale y no se vale hoy siglo XXI respecto al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en su proceso de crecimiento entonces yo puse ese meme que está ahí que afortunadamente luego circula y en ocasiones llega a hacerse viral una y otra vez no como es necesario pero en palabras llanas condensa lo que la ciencia dice por qué no debemos pegarle a niñas y niños simple y sencillamente porque son personas porque les duele porque los confunde y atemoriza porque compromete su salud física y mental porque despierta sentimientos que los pueden intoxicar en términos de estrés tóxico nunca lo olvidarán los alejas de ti les das mal ejemplo perpetúas la violencia es un abuso de poder una violación a sus derechos por lo tanto en México prácticamente es un delito bueno sí yo veo aquí en Facebook después de que damos todos estos datos y vemos esta cara del problema en Facebook Dico Santos nos dice pero cuáles son los ejemplos de cómo educar adecuadamente a un hijo una hija hablan de lo que está mal pero qué es lo que está bien me quedan solamente creo que cuatro minutos para en cuatro minutos tratar de dejar algunas coordenadas porque es lo que vamos a poder dejar no podemos dar una receta sino algunas coordenadas acerca del cómo sí y en estos pocos minutos si me ayudan con la siguiente lámina yo elijo compartirle a todas las personas que están criando que están educando lo siguiente no existe una receta universal para crear un niño o una niña esto es hasta obvio ¿por qué? porque cada uno de ellos de ellas es único irrepetible cada papá cada mamá cada cuidador también y el vínculo que construyen aplica para hoy después cambia la etapa de desarrollo y hay que construir una nueva manera de acompañarlo entonces si no hay recetas ¿qué es lo que hay? es un cambio de postura parental un cambio de actitudes no hay recetas hay actitudes esta es la que yo les quiero compartir nosotros venimos aún de ser criados en un estilo donde el paradigma era el autoritarismo el mandato social era hacer niños buenos niñas buenas y bueno buena era sinónimo de obediente por lo tanto el mandato social era cómo modificar conductas inadecuadas está portando mal hazlo que se porte bien en ese sentido pues no tiene magia hacer que se porte rápido un niño o una niña si le activa sus circuitos de miedo el problema de ese paradigma es que la pregunta que tenían los cuidadores nuestros era ¿cómo lo cambio? se está portando mal ¿cómo lo cambio? o sea es atentar contra su esencia no solo era cambiar su hacer sino en ese acto cambiaban y se metían con su ser cosa que no es muy riesgosa bueno ¿cuál es la propuesta? viremos y en lugar de identificarnos como educadores cuidadores modificadores de comportamientos inadecuados sepámonos como adultos hábiles en identificar y cubrir necesidades de ese niño o de esa niña y entonces la pregunta clave hoy que yo les dejaría es mi hijo mi hija que se está portando mal ¿qué necesita? esa es la pregunta que yo les quisiera dejar si quieren como una llave universal esa es la llave universal pregúntate ¿qué necesita? y sabe que entre peor se está aportando más necesidades se está teniendo el gran trabajo para ti para mí como educador es tener una capacidad que técnicamente se llama de mentalización la capacidad de adivinar a través de la empatía y otras habilidades ¿qué puede estar necesitando? ¿qué puede estar sintiendo? ¿qué puede estar pensando en ese mundo interno? si avanzamos en la siguiente lo interesante de este paradigma donde yo educador me ubico como identificador y persona que le cubre necesidades es que entonces yo ya no padezco que mi hija mi hijo mi alumno mi alumna se porte mal se porte inadecuadamente porque yo sé que cada vez se porte inadecuadamente me estará permitiendo conocer lo mejor y conocer qué es lo que necesita aprender en estos términos bienvenido todo comportamiento de cualquier niña y de cualquier niño si es muy inadecuado la pregunta es la misma necesita ¿por qué se está portando así? ¿por qué está tomando esa decisión? ¿por qué está teniendo ese arranque? puede necesitar muchas cosas y para eso necesitamos ser hábiles en el conocimiento del desarrollo infantil digo no hay que ser profesionales basta con que no dejemos de mirar al niño él es el libro él nos dice qué necesita puede ser una información un conocimiento un apoyo emocional puede tener miedo puede necesitar aprender un valor que todavía no tiene ahí en su escala para poder tomar decisiones ¿qué necesita? esta es digamos la llave maestra que yo le dejaría al auditorio qué necesita y entre peor se porta es que más me necesita porque él está actuando equivocando su decisión que se transforma en conducta y eso es lo que yo observo la conducta me debe de servir para meterme a su mundo interno y tratar de identificar qué está necesitando avanzamos por favor en todo caso si queremos cambiar esas llaves maestras que utilizaron en el estilo en el estilo autoritario del que venimos todavía estas generaciones así es como yo me explico por qué hoy las personas nos preguntan bueno entonces si no es con castigo amenaza grito sermón desplantes o ignorar sus necesidades entonces dime cómo me da la impresión que la gente piensa que existen cinco llaves maestras y eso más bien es una secuela que nos dejó el autoritarismo no no existen cinco herramientas se requieren bastantes pero si queremos cambiar por algunas otras esas y sólo por darlas de ejemplo concreto de lo que sí existe porque en los últimos 30 años se ha generado muchísima información que nuestros padres y abuelos no tuvieron lo que tenemos que hacer pues es ir al encuentro de ella y también como decía Sara pues las instituciones y los profesionales tratar de llevárselas a la población y ahí tienen ustedes un ejemplo cambiemos el castigo por reparación del daño por buscar soluciones cambiemos las amenazas por la producción y generación de acuerdos por alentarlo donde él se equivocó cambiemos los gritos que ensordecen y activan circuitos cerebrales asociados al miedo por la empatía por la reflexión los sermones por la orientación con amor por el diálogo los desplantes e ignorar sus necesidades jamás lo hagamos jamás dejemos a un niño llorando ahí con su pataleta eso es terrible para su cerebro para su mente para su psiquismo acompañemos siempre su experiencia porque si un niño se desborda es porque no se pudo ya regular controlar necesita un otro con un cerebro pleno un adulto que se lo preste para que pueda regularse avancemos por favor y un dato muy importante acerca de los cómos las personas que han tenido padres suficientemente buenos madres suficientemente buenas pues van a poder cumplir con su función parental hoy suficientemente bien y eso es lo que se necesita no perfección sino suficiencia a estas personas para potenciar todavía sus competencias parentales les va a alcanzar cualquier recurso psicopedagógico desde esta charla le puede abonar ideas cualquier taller conferencia un libro un folleto ese tipo de cosas pero hay personas que ya leyeron todo eso ya fueron a todas esas experiencias y siguen repitiendo prácticas de crianza perjudiciales y se sienten culpables porque no quieren hacer eso bueno para esos casos es importante recurrir a entornos psicoterapéuticos de manera precisa para poder revisar la propia parentalidad no es cierto que no hay escuela para ser papás o mamás si la hay fue la experiencia de haber sido hijo de haber sido hija mientras nuestros padres nos criaron nos estaban transmitiendo el mensaje acerca de en qué consiste criar la pregunta que nos tenemos que hacer es qué calidad de escuela recibimos qué calidad de crianza porque ese fue el mensaje recibido y de ahí partimos hoy y lo psicoeducativo no me alcanza necesitamos psicoterapia y para terminar con la última remato de esta manera deseamos erradicar la violencia que aqueja nuestra sociedad la mejor manera es evitar el maltrato infantil esas son conclusiones basadas en evidencia la crianza positiva es la vía regia para la salud mental para la cultura de legalidad para la cultura de paz entonces si queremos sociedades más exitosas más felices más pacíficas como existen en el mundo aquellas que hace 30 años comenzaron a erradicar castigo corporal a ofrecer pautas de crianza mejores a través de la adquisición de competencias parentales trabajemos ya llevamos prisa hay que vivir castigo corporal hay que darle herramientas a quienes están criando hay que hacer ese conocimiento esas habilidades esa información para que niñas y niños sufran menos gracias muchas gracias nos están empezando a llegar las preguntas brevemente comentaré algunas para que nos hagan favor de atenderlas si se puede durante su conversación nos preguntan dónde conseguir cero golpes dónde quieren comprar el libro es un buen momento para difundirlo qué información tienen sobre docentes que golpean a sus alumnos qué factores impiden que se cumplan las leyes en dónde está en dónde está regulado el castigo corporal en el caso de niños violentados que llegan a dependencias públicas por este mismo factor de qué manera se puede trabajar con él si su conducta ha modificado ha modificado como agresiva por su misma vivencia proseguimos por favor Leo adelante sí bueno me da mucho gusto que haya muchas preguntas es señal de que hay de que hay mucho interés y que este es un conversatorio que no que no acaba en esta sesión sino cada quien en sus casas seguirá conversando y reflexionando este tema un poco como a modo de responder algunas preguntas y también continuar con mi presentación yo estoy de acuerdo en que la legislación no cambia la realidad del país este ninguna legislación lo ha hecho solamente por el hecho de establecerse en un en un código o en algún o en un documento pero sí digamos el hecho de que el Estado se posicione el Estado mexicano se posicione bajo los principios democráticos en los que está sustentado y bajo los principios de la dignidad humana y de la integridad física y del respeto de todas las personas y diga que en México está explícitamente prohibido cualquier forma de violencia y castigo físico y humillante ante de niñas y adolescentes en cualquier entorno me parece que es una posición importantísima que se tiene que decir pero subsecuentemente además de estar prohibiendo explícitamente el castigo corporal y los tratos humillantes tendría también que actuar en consecuencia y fortalecer todas las medidas destinadas a no solamente decirle a los papás y a los cuidadores lo que está mal sino cómo puede educar y criar sin violencia a través digamos de políticas públicas que fortalezcan la crianza positiva la parentalidad y ahí por ejemplo los sistemas DIF lo que era la Secretaría de Bienestar y otras dependencias tienen mucho que realizar en términos de fortalecimiento de habilidades parentales ya existen en el país muchos sistemas DIF que tienen esta que le conocieron como escuela para padres habría que revisar qué tanto estos modelos de escuela para padres acogen los principios y los fundamentos más modernos de la crianza positiva en la cual no se permitiría el castigo no se permitiría los tratos más humillantes y permitirían a los padres fortalecer estas habilidades considerando lo que tú decías Nelia al final el porcentaje de personas que creemos que la violencia está mal y tenemos que rechazarla es inmensamente mayor posiblemente no nos damos cuenta de que en la práctica no lo estamos llevando a cabo y que si permitimos la violencia en otros hogares estamos siendo proclives a aceptar la violencia en otros en otros entornos hay mucha literatura ya establecida sobre crianza positiva parentalidad positiva crianza con apego etcétera que ustedes pueden revisar en internet la propia fundación américa por la infancia en la cual el graduencio trabaja tienen muchísima literatura al respecto en la página de unicef también hay varios videos y materiales que ustedes pueden consultar con mensajes muy prácticos sobre sobre cómo educar a los hijos e hijas sin violencia entonces creo que si no es un tema de falta de herramientas sino quizá también falta de decisión y falta de también posiblemente de condiciones para poderlo llevar a cabo pero todos podemos cambiar y todos podemos sumarnos a esta necesidad de cambio a favor de la infancia ¿no? a mí me gustaría redondar algunas ideas clave que me parece importantes en esto una es que si bien el estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de todas las personas en el caso de las niñas niñas adolescentes el estado sigue teniendo su obligación pero requiere de la intermediación de padres madres y cuidadores para poderlo ofrecer si no están los cuidadores al pendiente de sus derechos el estado por más esfuerzos que haga no podrá proveer de sus derechos y garantizarlos dos que si bien los padres madres cuidadores tienen el derecho y la prerrogativa de cuidado es decir son los primeros encargados del cuidado de sus hijos eso no significa que ese deber de cuidado sea absoluto o arbitrario como bien lo decía Gaudencio no es bajo un principio de como soy tu padre yo decido lo que está bien para ti sino que ese deber de cuidado está condicionado que las niñas y niñas puedan ejercer sus derechos y ahí viene a colación por ejemplo cuando estamos hablando de estas iniciativas conocidas como PIN parental que lo que le tratan de hacer es darle el derecho a los padres sobre la educación de sus hijos y sobre el contenido de la educación de sus hijos cuando al final de cuentas son los propios niños y niñas adolescentes los que deben de decidir qué información requieren para poder ejercer sus derechos su derecho a la educación sexual y reproductiva a la información a la participación etcétera y como esta hay una serie de legislaciones de leyes o de políticas públicas que si pretenden hacer creer que quienes tienen la prerrogativa de definir lo que es bueno para los niños son los cuidadores y no el marco de referencia de los derechos de cualquier persona voy a pasar y digamos en términos generales cuando hablamos de los principios democráticos y lo que lo haga Audencio de cómo queremos vivir en una sociedad democrática en una sociedad de derechos en una sociedad sin violencia si no aceptamos estos mismos derechos dentro de nuestros hogares y esto significa que hablemos de la dignidad de todas y todos independientemente de su edad o condición o género de la libertad de la igualdad y la discriminación del pluralismo y la tolerancia de la participación de la rendición de cuentas de los propios padres y cuidadores frente a los interantes de la familia y ahí ejercer la democracia dentro de nuestros hogares para que después podamos exigir lo mismo en los demás entornos brevemente me gustaría redondar sobre la situación de la legal de las iniciativas sobre castigo corporal primero bueno según la información de la iniciativa global para poner fin al castigo corporal 60 estados en el mundo han legislado en la provisión del castigo corporal en todos los entornos incluido el hogar esto solamente implicaría que 13% de los niños del mundo están protegidos de los castigos corporales 31 estados en el mundo todavía permiten legalmente ya sea por reyes estatales tradicionales o religiosas el castigo corporal y en latinoamérica solo 10 países establecen la prohibición absoluta del castigo corporal en todos los ámbitos en los cuales lamentablemente no está México México tiene una situación normativa extraña porque se tiene que legislar tanto en los códigos civiles o familiares como en las leyes estatales de derechos de niñas y adolescentes y en la ley general de derechos de niñas y adolescentes pero también en la ley general de educación y en la ley estatal de educación para prohibir la violencia en todos los entornos entonces tenemos 21 códigos civiles o familiares que ya establecen alguna prohibición aunque hay que revisar si es para todas las personas que tienen trato con niñas y adolescentes o solo para quienes se quedan en la patria potestad en cuyo caso serían legislaciones incompletas hay 11 entidades federativas que no señalan expresamente la prohibición del castigo corporal y que habría que modificarlas y 27 entidades federativas y la legislación nacional de la ley de derechos de niños y adolescentes no establece como le decía Sara la prohibición absoluta del castigo corporal sino que solamente establece la abstención como si fuera una cosa de voluntad propia lastimar o no lastimar hay una hay una propuesta de iniciativa que ha fomentado Sevilla Children que está abogando Sevilla Children que desde mi perspectiva es muy completa y que puede tomarse como modelo de referencia que ustedes también la pueden bajar en internet que establece la adecuación a la ley general de niños adolescentes y al código civil federal pero que esto implicaría también el cambio de la legislación a nivel estatal tanto en la ley estatal de derechos de niños adolescentes como en los códigos estatales civiles o familiares sin embargo como comentábamos anteriormente solamente es una parte de este esfuerzo hay que cambiar el paradigma siendo una gran movilización social en el que todos nos podamos sumar y a la vez también promover en la legislación en las políticas públicas que la crianza positiva y el fortalecimiento de las habilidades parentales para educar sin violencia se vuelva parte de lo que el Estado mexicano debe de fomentar como cualquier otro derecho como el derecho a la salud el derecho a la educación o cualquier otra digamos prerrogativa fundamental del Estado mexicano para cambiar la realidad social que vivimos ante la violencia gracias muchas gracias Leo por favor Sara continuamos yo les decía y pues retomando algunas de las preguntas y de los comentarios que han venido me gustaría enfocar como de los elementos más comunes que hay en las guías en los programas que hemos nosotras revisado sobre castigo corporal crianza positiva disciplina violenta y uno es fundamental lo que les decía en los últimos 40 años tenemos un conocimiento que no se había tenido en toda la humanidad sobre el desarrollo sobre todo cerebral pero también social físico de niñas niños y adolescentes y entonces es fundamental que como papás mamás personas cuidadoras y como gobierno acerquemos esta información para que sepamos cuáles son esas etapas de desarrollo y entonces lo que sea la audiencia si yo sé que un niño de 3 años es normal que haga un berrinche porque no no es que lo esté haciendo para molestarme a mí sino porque está reivindicando su autonomía su independencia su capacidad es más fácil que como adultos encontremos otras formas de acercarnos si un adolescente de 15 años no nos quiere responder es porque también debemos de entender que ese momento de su vida está llevando también un desarrollo cerebral tan grande como cuando tenía un mes y eso lo lleva a tener ciertos comportamientos pero no está desafiando nuestra autoridad entonces entender las etapas por las que están viviendo niñas niños y adolescentes puede ayudar a papás y a mamás a entender por qué están actuando así y esto tiene que ver también con el autocontrol de las emociones las personas adultas no sabemos controlar nuestras emociones la mayoría de nosotros si alguien se nos atraviesa por ejemplo en la calle es muy probable que les gritemos es muy probable que la forma en que resolvamos conflictos con nuestros pares aún adultos es de formas que no implican un autocontrol emocional entonces todo esto que les voy a decir va por doble vía es ayudar a los niños y a las niñas pero también como personas adultas empezar a desarrollar esas habilidades tenemos que ayudarles a niñas y niños a que sepan cómo se llama ese sentimiento qué implica ese sentimiento y cómo puedo atenderlo entonces decirle mira lo que estás sintiendo es muchísima frustración porque no ganaste la carrera pero mira la próxima vez vamos a hacer más ejercicios o es normal las competencias así funcionan pero eso no te hace menor otra cosa es que entender eso nos ayuda a fortalecer la autonomía progresiva cuando entendemos cómo podemos como papás ir acompañando su desarrollo para que logren la autonomía progresiva que queremos también nos va a permitir tener relaciones mucho más fluidas con ellas y con ellos otro punto es cómo trabajamos en una comunicación mucho más asertiva como les decía no sólo con niñas niños adolescentes sino además entre personas adultas la imagen que está al lado del texto nos lo dice muy bien nosotros resolvemos los conflictos de forma muy violenta aunque sea verbalmente y luego queremos que niñas y niños no hablen así no usen esos tonos de voz no usen las palabras que las personas adultas reproducimos tenemos que ayudarles a encontrar formas de manejar conflictos sin violencia y eso parte de la experiencia del trabajo que las personas adultas tenemos que hacer y por ejemplo hay algunos tips que nos dan los estudios de la niñez como por ejemplo no se concentren en las acciones no le digas eres una majadera porque me estás contestando o eres muy sucia mira cómo dejaste tu cuarto pensamos es oye mira lo que estás diciendo me está causando mucho daño me parece que la forma en que me estás hablando es muy grosera por favor para cuando nos enfocamos en el hecho que están haciendo y no asumir que esa persona lo es va a mejorar la forma en que nos comunicamos y hágalo también con personas adultas llámese decir me tienes harta porque eres una persona súper insensible si decimos mira es que la forma en que estás actuando me parece muy insensible para lo que quiero es probable que mejore la comunicación también lo que ya decía antes mis colegas pensemos en el género los estudios nos dicen que los hombres entre adolescentes por ejemplo sufren más violencia física en sus casas y las mujeres más violencia verbal además de sexual evidentemente entonces pensemos qué diferencias cómo estamos criando a nuestras hijas y a nuestros hijos en cuanto a la disciplina a lo mejor a los niños con ellos somos muy rudos jugamos muy fuerte con ellos y no pensamos que eso en realidad les puede estar afectando y lo que nos han puesto en algunos comentarios pero entonces cómo a dónde voy quién me dice entonces cómo hacer o qué ya sé que no la debo pegar o por las razones que sea porque me meten a la cárcel o porque lo creo pero entonces qué hago comentarles por ejemplo que ahorita en el marco del COVID en 911 está recibiendo llamadas de personas como ustedes como yo que digan estoy en un momento muy crítico no puedo resolver conflictos con mis hijas y con mis hijos necesito ayuda psicológica y se hizo una coordinación para que les puedan canalizar a servicios de atención psicológica claro que eso como les decía es algo que se tiene que trabajar trabajar son habilidades que se van a ir desarrollando pero existen servicios necesitamos mejorar la coordinación y también claro que hay cosas muy específicas que trabajar por ejemplo con niñas niños con discapacidad por ejemplo si mi hijo o hija es autista entonces cómo puedo trabajar con ellas y con ellos a lo mejor en situación de movilidad qué pasa con papás que están en una situación extrema debido a la movilidad cómo les acercamos estas herramientas de crianza positiva cómo entendemos la identidad comunitaria en poblaciones indígenas y cómo accedemos a mejores formas de relacionarlo la que sigue por favor acá este es un mapa solo para que vean la complejidad de cómo abordar temas como castillo corporal es súper complejo pero lo que nos ayuda este modelo socioecológico es entender que la violencia no se va la crianza positiva no va a llegar porque cambiamos las leyes no va a llegar porque la gente deja de creer que eso tiene que ser así o porque en el caso específico de una persona que le pega a su hijo lo atendimos se necesita una serie de acciones todo el que tiene que estar avanzando constantemente para que podamos lograr que niñas y niños vivan sin violencia pero eso es algo que ustedes pueden hacer es algo que yo puedo hacer y que no necesitamos esperar a que las leyes cambien o que haya una gran política de crianza positiva y en el siguiente punto esto va a estar entiendo que en una página pero aquí hay algunos recursos que me gustaría ponerles a las manos hay muchísimos más pero estos son los que a mí personalmente me han servido muchísimo aquí por ejemplo en la primera viene información que te dice bueno y por qué qué tanto es tantito pero por qué si la biblia dice eso por qué no le voy a pegar es decir en la primera página te resuelven dudas clarísimas de por qué sí por qué no en esta página de UNICEF Uruguay viene esta figura esta imagen que viene de herramientas para la crianza te va diciendo por ejemplo ponte por ejemplo si es un niño chiquito ponte a su nivel dile que le quieres que entiendes que está sufriendo mucho que está pasando por un momento de mucha frustración pero que le amas por ejemplo en nuestra página de Sipina también y la Academia Americana de Pediatría que ha sido una gran impulsora sobre todo con papás, mamás y con personal médico para decir la crianza la disciplina violenta no sirve y tiene efectos muy malos en niñas y niños tienen toda una página que hay herramientas en español tanto para niños pequeños niñas entre digamos no sé 8 a 12 años y adolescencia y ahí para quienes han estado poniendo en el chat pues a dónde voy dónde me puedo informar más en estas páginas hay información súper práctica de qué sí cómo no qué le puedo decir qué no le puedo decir cómo me acerco a hijas e hijos y espero que les sea de utilidad muchas gracias Nelly gracias Sara preciosa bueno yo me siento un poco frustrada porque se queda una con muchas ganas de profundizar y estos formatos no van para tanto me dicen que tratemos de ajustar nuestra siguiente ronda a 3 minutos lo lamento mucho porque está interesantísimo en esta última ronda quisiera compartirles algunos de los comentarios y de las preguntas que nos comparten las y los participantes que me parece central ¿qué hacer si mi vecino o vecina golpea y maltrata a sus hijos e hijas? esta es una pregunta constante que sale en muchos ámbitos ¿cuál es el papel de las y los docentes para apoyar a un niño que es golpeado o golpeada en casa? ¿cómo pueden participar niños niñas y adolescentes en erradicar el castigo corporal? sería muy importante abordar esto y tratar de pensar rutas o sea tenemos un enorme vacío en México con respecto a rutas para poder realmente proteger sus derechos por favor empecemos mi estimado Gaudí Híjole si tú estás frustrada yo estoy más frustrado porque son preguntas muy interesantes muy amplias y solo tres minutos entonces solo voy a decirlo nos da tres minutos primero responder cero golpes de mi autoría lo encuentran a través de Amazon y si lo piden al mail magui.mora arroba gmail punto com magui.mora arroba gmail punto com a domicilio llega lo segundo lo segundo yo quisiera decirle a la gente que este esfuerzo que hace Sipina para juntarnos en esta mesa una mesa que en lo personal me ha encantado porque hemos estado haciendo el esfuerzo quienes estamos aquí en ella de dar información que vaya sumando me gusta como hemos ido tejiendo un discurso que suma y que da herramientas que da datos que da reflexión este es el tipo de cosas que hoy podemos hacer yo quisiera decirle a la gente que para que podamos cambiar esta manera de criar a las nuevas generaciones no porque nos lo obligue la ley sino por un asunto de humanidad creo que la condición primaria tiene que ser el reconocernos heridos estos adultos de hoy somos una generación que venimos de pautas de crianza donde si nos trataron de manera suficientemente bien para que seamos hoy adultos en nuestra esfera de hemisferio izquierdo es decir en el área operativa sanos funcionales trabajamos estudiamos logramos cosas pero tenemos que reconocer que nuestro hemisferio derecho el área de los vínculos las emociones lo holístico lo creativo no terminó de florecer con esos estilos de crianza de los que venimos y los malos tratos que venían entrelazados con los buenos tratos que nuestros cuidadores nos dieron dejaron heridas dejaron marcas Sara se preguntaba en su primera intervención ¿por qué no podemos avanzar más rápido? no quiero psicologizar la respuesta son muchas las variables pero una que no hacemos mucho caso es el revisar nuestras propias heridas nuestras propias historias y hay que hacerlo porque de lo contrario me convertiré en un legislador en una legisladora que en lugar de hacer cosas con el poder que me otorga el pueblo para generar leyes que necesita la niñez que es el tema que ahorita nos ocupa no lo voy a hacer yo no entiendo de veras por qué han pasado muchos meses y seguimos sin tener la prohibición de castigo corporal y yo he podido hacer interlocución con quienes toman esas decisiones y me queda claro que tiene que ver con su historia o sea de veras no creemos esta generación que aquel pellizco nalgada coscorrón nos hizo daño tan no lo creemos que hoy defendemos el castigo corporal y cuando un estado lo prohíbe en su legislación local la gente se opone tenemos que reconocer que esa es la evidencia más clara de la secuela que nos dejó el estilo autoritario la defensa hoy de estilos que le hacen daño a un niño por eso me encantó que empezáramos con este video tenía la palabra las voces de niñas y niños yo llevo más de 20 años en el consultorio escuchando relatos en psicoterapia de adultos y cada vez que se conectan con las historias de castigo corporal y demás tratos humillantes que vivieron las reacciones de dolor tristeza angustia desolación desconcierto bueno eso para mí me es suficiente para buscar otras formas lo segundo y último es tenemos que saber que por estar heridos y venir de una manera de crianza hoy no se nos ocurre que existen otras unas que no van a requerir ni del castigo ni la amenaza ni el mal ni siquiera de los premios porque los premios es una forma de manipulación también sino que alcanza simple y sencillamente con leer a nuestro hijo a nuestra hija esta habilidad llamada habilidad de mentalización es la que tenemos que promover todas las escuelas para padres de los DIF y de cualquier institución tenemos que ir al centro y hoy sabemos y bueno yo no sé cuánto puedo mencionar pero yo estoy entusiasmado porque con un ICF estamos trabajando para que esto vaya ocurriendo para que haya más información y llegue a la gente y podamos cambiar el paradigma el paradigma mientras tanto si no sabes si vas bien o vas mal en la crianza con tu hija o con tu hijo pregúntaselo a él él es el cliente de tu crianza él es el que lo sabe y además tiene derecho a la participación en los asuntos que le afectan la crianza la disciplina la educación le afecta es suya por lo tanto si no sabes si te pasaste o no si te falta si te viste sobrado pregúntale a él pregúntale a él y él te lo va a decir si tiene lenguaje usará su lenguaje si no lo tiene te lo va a decir con sus gestos míralo eso dejaría yo con un mensaje final además de la alegría de haber estado aquí con ustedes en la mesa muchísimas gracias Gaudí ha sido recíproco Leo por favor bueno muchas gracias y muy brevemente bueno creo que sí cualquier situación o indicio de violencia que como persona externa como tercero se identifique aunque no se tenga la certeza de que está ocurriendo pero hay ruidos en la casa del vecino ven a un niño golpeado gritos etcétera hay que reportarlo hay que reportarlo al 911 911 no significa que una llamada al 911 va a acabar siendo una denuncia penal sino que habrá una intervención seguramente primero de una policía para saber qué es lo que está ocurriendo en ese hogar y posiblemente después la intervención de la Procuraduría de Protección para dar seguimiento del caso y saber qué está ocurriendo es muy importante reportar cualquier indicio y no minimizar las formas de violencia tan grave puede ser un maltrato de una nalgada como una situación ya mucho más grave con golpes con objetos contundentes hay casos que uno ve en la prensa ahorita me se me viene el caso de Fátima por ejemplo en el que la violencia empezó con algunas negligencias o descuidos que acabó siendo mucho mayor a la postre entonces hay que tener en cuenta que cualquier tipo de violencia es una violencia que debemos rechazarla y que en la mayoría de los casos son violencias moderadas o negligencias que pueden ser resueltas de una manera amigable eso significa que puede intervenir el DIF o puede intervenir la Procuraduría de Protección o la estancia municipal y a través del diálogo con los padres y el momento de la crianza positiva y de las habilidades parentales no se requeriría la separación de los niños del entorno del hogar o en cuyo caso quien se debe de separar del hogar sería el agresor y no el niño para llevarlo a un albergue entonces si hay que reportarlo hay que involucrar a las Procuradurías de Protección para quienes decían que tienen que hacer las escuelas tienen que reportar nuevamente a 911 a las Procuradurías de Protección y hacer que las Procuradurías cada vez más estén presentes y sean protagónicas de la resolución de los casos de violencia en contra de la infancia efectivamente se requiere más presupuesto eso lo tenemos claro se requiere más coordinación no todo es un tema de presupuesto también a veces tenemos muchos recursos para trabajar pero no los estamos sabiendo coordinar mejor pero también se requiere mucho el apoyo de la sociedad en este caso concreto de la prohibición del castigo corporal y de no permitir la violencia en ninguno de sus formas ni manifestaciones y ahí la sociedad tiene mucho que hacer desde reportarlo hasta no permitir por ejemplo si vemos que un niño está siendo golpeado en la calle pues decir no está bien hacerlo como lo hacemos ahora de manera natural cuando alguna mujer la están golpeando o no o a otra persona adulta no está bien hacerlo simplemente y aprender también de soluciones que puedan ser fácilmente realizables ya para terminar hay una experiencia muy positiva que se llevó a cabo en la India de una campaña que se llama toca la campana ring de bell en la cual se llamaba a los vecinos a simplemente tocar el timbre cuando en la casa de al lado se escuchaba ruidos de violencia o alguna situación de violencia el hecho de tocar el timbre ya le implica para la persona agresora una sensación de que está siendo observado de que no está solo y se interrumpe el ciclo de violencia este tipo de campañas fueron muy exitosas podrían implementarse aquí y donde la sociedad pues tiene mucho que hacer entonces creo que hay aquí es una tarea más social acompañada digamos de manera importante de las instituciones muchas gracias Leo Sara por favor muchas gracias pues para cerrar sí sobre las denuncias por favor llamen al 911 911 en el chat del zoom les puse un mapa interactivo que coordinó el INDESOL donde ustedes van a poder encontrar el directorio de las procuradurías de protección de niñas niños adolescentes en sus estados también pueden buscarlo allí y marcar las procuradurías de protección son autoridades creadas en 2014 por la ley general y son las responsables de uno detectar recibir los casos de violencia o de vulneración de derechos y lo que tienen que hacer es definir a ver qué en este caso en particular qué derechos se vulneraron y qué tenemos que hacer como autoridades entonces ahí les puse la página si mis compañeros lo pueden poner en Facebook también les agradecería y solamente para terminar algunos puntos decir una frase del informe de Naciones Unidas de 2006 que a mí me gusta muchísimo repetir en estos espacios es que la violencia contra niñas niños adolescentes nunca es justificable nunca pero además siempre es prevenible y cuando creemos que es prevenible eso nos da una luz frente a lo abrumador que puede ser tener que criar a un niño niña o adolescente no importa si somos papás mamás biológicos no biológicos abuelos tíos siempre es prevenible y es nuestra responsabilidad como personas adultas hacer ese cambio el otro punto que quiero resaltar es que la infancia y la adolescencia son momentos esenciales son críticos para que ellas y ellos aprendan cómo prevenir violencia cómo identificarla cómo rechazarla y cómo responder a la violencia y necesitamos generar estos sistemas de apoyo para que ellos sepan y cuando estén quizá sean adultos identifiquen relaciones abusivas a lo mejor laborales a lo mejor personales pero ellos tienen la base para saber cuándo hay violencia y que esa nunca es la forma para responder también porque sabemos que la violencia se repite generacionalmente y siempre tenemos el poder de parar esa violencia en nuestras generaciones a lo mejor nuestros papás nos decían pues a mí mi papá me pega peor que a ti y a nuestros abuelos les decían los mismos sus papás y sus abuelos pero siempre somos agentes de cambio ustedes yo sus hijos e hijas siempre podemos romper ese ciclo de la violencia no importa si esa violencia era verbal y no creemos que era violencia grande y que nos preocupara ustedes pueden cambiar ese ciclo de violencia que hemos vivido por tanto tiempo y finalmente decirles como ya les decía al principio debemos de dejar de pensar la crianza como algo que nos viene natural como algo que pues ya que lo que nos enseñaron nuestros papás pues eso es lo que hacemos no pensémoslo como un conjunto de habilidades que podemos ir adquiriendo así como no éramos expertos en lo que trabajemos o a lo mejor cocinando o en lo que sea que seamos expertos eso se fue trabajando eso se puede adquirir y eso se puede mejorar entonces les invito a que revisen los materiales que hay allí nos falta muchísimo por hacer nos falta tener más talleres en comunidades en las escuelas sí pero si hay información entonces les pido revísenlo consultenlo platíquenlo con niñas niños adolescentes lo que se haga ellos van a tener muchas más respuestas de las que creemos si les vemos como personas que tienen la misma capacidad que nosotros de impactar en su futuro en su familia y en su comunidad muchísimas gracias Nelly gracias Sara pues ya nos toca el momento de cerrar solamente decir que esto esto que estamos abordando es muy fuerte tiene que ver con la dignidad de los niños niñas y adolescentes la dignidad es nuestro valor como personas entonces ustedes imagínense lo que le decimos a ese valor si día a día lastimamos a los niños y a las niñas también queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros intérpretes de lenguajes de señas yo les recomendaría nada más también me queda mucho la pregunta esta que nos hacían con qué hacer en las escuelas hay un hay un trabajo que se hizo en Uruguay que me parece maravilloso y que ojalá espiremos en México hacerlo se llama mapa de ruta para las situaciones de maltrato y abuso sexual en niñas niños y adolescentes detectadas en el ámbito escolar se los recomendamos mucho y para cerrar solo decirles reiterarles que nos sumemos y que luchemos juntos porque realmente logremos que todos los niños y las niñas mexicanos y mexicanas puedan tener una vida digna muchas gracias a todos y a estos ponentes que de verdad fueron un lujo gracias 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 hasta luego gracias 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 gracias